Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pero que estéis bastante bien, vamos a comentar el avance del episodio número 9 de nuestros queridas mil millones de vidas, o como lo llamo yo, el anime en opening de Kanako. En el capítulo 8, para resumir básicamente, Jotsuya ha tenido una idea de fingir que han muerto la carga entre comillas los que tenían que ejecutar así para que piensen que... Bueno, tenía una, para decirlo, una realmente perversa Jotsuya, de que lo ha planeado todo perfecto, como un malvado. Porque si los mataba, fingía que los mataba, estos no podían volver a capital, porque si volvían a capital hacían que quedaban mal en su imperio y no podían volver él, y quedaría también el mal, y pues quedaban dos males, así que lo correcto sería encontrarlos o matarlos, los héroes, básicamente. Así que, pues nada. No, al final, Jotsuya está fucking enfermo, la verdad que es que os digo, está muy enfermo Jotsuya, es muy listo, y tiene una mente muy perversa, la verdad. Pero bueno, acaba saliendo todo correcto, mientras el grupo de Kusue, Shindo y el otro pavo, se dividen en busca de la otra carga, por si hubiera una carga así, este, que no supieran, pues ahí está. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues nada, fue todo eso, muy bien, es que te lo juro, fue muy buen... ¿Cómo decirlo? Buen plan, buena estrategia de Jotsuya, la verdad, es que, joder, ¿quién lo diría? Una persona normal, yo no creo que sea capaz de pensar todo eso, la verdad. Vamos, yo creo. Pero bueno, en fin, increíblemente. Y nada, básicamente eso. Capítulo número 9, que a saber que tiene que hacer una cosa a Cajabel, que no sabemos qué tiene que hacer Cajabel, porque dice que nosotros ya hemos cumplido esta parte, ahora le toca hacer el resto a Cajabel, o sea, a saber qué le toca hacer a Cajabel. Pero bueno, en fin, capítulo número 9. Y Kimeki en Rusia hace... What the fuck, los títulos de mierda, a ver, Masta, aclárate con los fucking títulos, me cago en la hostia. No tengo ni idea de lo que quiere decir el título, la verdad, el que es que os diga. No tengo ni fucking idea, pero bueno. En fin. Cosas de Masta, ahora veremos su título de... Porque Masta y sus títulos son una mierda. Pero bueno. Nada. En fin, pone. Para el engaño de Jotsuya, diferente es... Diferente. Recaptura éxitos. What the... Dios, las opciones de Google. En fin. Para el engaño de Jotsuya, se recaptura éxitos de los musulmanes. What the fuck, no tiene sentido. Cajabel es el kamiruto, es el enemigo de los subordinados. Tomó sangre, Shindo, otro equipo de Hakusaki. Es la que busca equipaje de condestino a la ciudad que no lo pone bien. Dodobo no es. Jotsuya también en Paganos y hacia la... What the fuck, tío. Me parece que le ha escrito un mono esto. En el camino, cuando le preocupa la relación entre Jotsuya y Cajabel, Tate intenta el segmento es para... Tiene sentido. O sea, que básicamente va a cumplir esa... La promesa es que va a ir a... Ciudad, no... Bueno, no tiene sentido que va a ir a la ciudad a Cajabel. Es que... No, no sé. No sé. Está mal traducido. ¿Qué queréis que diga? Ya no puedo hacerlo aquí más. Yo no puedo pedir aquí mucho más. En fin, Tate imagino que se lo otro día el compañero, el soldado de Cajabel, y pues como ha dicho que tiene buena relación, pues quiere acercarlos. No, ya entendéis lo que quiere decir eso. O sea, con la traducción de mierda. Te lo juro, ¿eh? Es una traducción de mierda. Ay, Dios. Perdona para la traducción, ¿eh? Pero es que es una puta mierda. Y sabemos que Cajabel está enamorada, Dios. En fin. Pero que ese amor no puede ser real, porque ya sabemos, una es virtual y lo todo es real. En fin, vemos al rey... Un rey. Un rey. El men este que intenté estafar a los héroes, pues al final ha salido mal. Ahora, chato, arréglatelas. Ve de la capital, a tu capital, y dile, oye, que me han matado a los muertos, ¿sabes? Ahí como se dice a tu rey, crack. Bueno, Cajabel los va a matar. ¿Va a decir que los va a matar estos dos? Bien, Cajabel, bien. O sea, ¿qué es eso? Lo que quería decir el avance. Dios mío. Malísimo. Luego es un mago. Un mal rollo, por cierto. Veamos aquí a... Yuka sonrojada... Ara, ara. Y vemos aquí a Cajabel sonrojadísima con Yotsuya. Yotsuya. Te vas a poder enamorar todo lo que quieras, Yotsuya. Te lo permitimos, pero es que ese amor no es más real por el simple hecho de que ella es virtual y tú eres real. Pero bueno, vale. Te vamos por el título, por cierto. Yotsuya. Javé, lo siento, pero ese amor no es real. En fin, disfruta del avance después de la mierda de descripción que hemos tenido por Google Download. Trabajar. Yotsuya. Yotsuya. Otra es, ¿verdad? ¿Vamos a liberar? Una vez condenado en el trabajo con una confianza, y los sentimientos de la bioteca. ¡Tokimeku One-tach! ¿Y entonces? ¿Qué es lo que no va? Yotsuya, lo que siempre me gustaría decirte, lo que dice? A ver... En el lugar de la vida en 100 millones de veces se ve en su vida. En el siguiente, ¡Tokimeku Logu out! Ya no me sorprende lo que diga Porque he dicho tal vez el título Como todos los títulos Y ya está Que no es una crítica Bueno, sí es una crítica No es una crítica Más, por favor, aclárese la voz Por favor Tómese Nicolín Yo qué sé A ver, el título es Vamos a ver cómo se llama el título Bien, el título es bueno, vale Episodio 9 Tokimeki, la hogao Tokimeki, Tokimeki, Tokimeki No me acuerdo qué significado ahora mismo Españolo, el españolo Pues eso Bien, Tokimeki, la hogao Vale, o sea, es como La hogao de la desconexión Tokimeki No sé cómo desconectar de la conexión Algo así No me acuerdo que era Tokimeki ahora mismo en Japonesa, la opción española No me acuerdo qué significaba exactamente Pero eso En fin Vamos a comentar la imagen Y después intentaré traducirlo Bueno, este paso te abuzco ya mejor Que Google Traductor Pero bueno, vale Vale, vemos aquí a Cajaé Que se ha cargado unas oleas Y falta el otro pavo Que es el jefe Yuka emocionada Yuka emocionada Vamos aquí a la ciudad Que está en contra De los De la De esa religión No acuerdo Es que tiene nombre raro La verdad ¿Qué queréis que os diga? No me acuerdo Por ese simple hecho Bueno, en fin El caso Está hablando Un mago Parece ser con el rey Parece ser que Le estás ordenando una misión Y lo sabes Vale Aquí pues Yuka y sus idols hombres Que ya sabéis que a mí Los idols hombres Poco me gustan O sea No soy muy fan De los idols hombres Soy más fan de las idols mujeres Pero De los idols hombres A ver También dependiendo Porque hay algunos que tú dices Y otros que te digo Está bien La verdad No me gustan todos Pero algunos sí me gustan La verdad En fin Yuka emocionada por eso Por sus Fantasías de idols hombres ¿Ves? Sin está apuntando a algo Y está sonriendo No sabemos a quién No sabemos a quién No sabemos a mí Un poco nerviosita Hablando con Nosotros Yotsuya Y escuchando Medio dormida Fingiendo Dormiendo Escuchando No se quería yuka Eso ha dicho Masta Ahí es Pasa a hacerlo Porque me quedo sin voz Así Ay coño En verdad Hay que introducirlo En fin Voy a intentar Introducirlo Vale Ustedes van a ser Castigados Por mí Vale Eso dice Cajabel Totoi Dice yuka No sé qué es Quién es Totoi Bueno A ver Que dice el rey Y el snow Te ordeno Matar a los Héroes Entendido Entendido Este Cocinemos juntos Creo O Hagámoslo juntos No sé No sé qué El carácter de Shin No sé Muerte Hace como un Ah vale Tokimeki es como un plan Como una aceleración Como un tocamiento de aceleración En plan de Doki Doki ¿Sabes? Bueno ¿Qué no sabemos? ¿Qué intentas decir? Héroes Desde hace mucho tiempo ¿Cómo? Me estás sintiendo un poco rara Creo O he sentido algo Algo hacia ti No sé cómo decirlo exactamente Pero es ese sentimiento En plan de Como que Nerviosismo contigo Y lo demás Es una pera Y yo que en plan Nerviosa Madre mía Cuando ya se entere De que ese amor No va a ser posible Y va a tener que carse Con las tres Del resto Pues Veremos En fin Así que pues nada más Yo aquí lo dejo Veremos que va a pasar el viernes Así que Ale Hasta la próxima ¡Gracias!